Cierra los ojos y échate a dormir Las pesadillas se van a esconder Cuando mañana oigas la campana Echa a correr, te quieren comer Sabes que da mulan a la luz del sol En sus ataúdes de acero y cristal No se siente preso de su maldición La mitad del lado es su bienestar Cruzaré la línea quiero despertar Tanta pesadilla me aprisiona Se desparecerán Cuando caiga la noche Alguien se reviven una vez al mes En la cara oculta de la nómina En cuanto a presión te viene el interés Paseando a plazos una vez vaciar Cruzaré la línea quiero despertar Tanta pesadilla me aprisiona Se desparecerán Cuando caiga la noche ¡Gracias! ¡Gracias! Seres que se le están volviendo cuando se conectan a su terminal La programación mata sus sueños, la felicidad se tiene que comprar Luzaré la viña, quiero despertar, tantas pesadillas me aprisionan Se desvanecerán cuando caiga la noche Se desvanecerán cuando caiga la noche Cuando caiga la noche Cuando caiga la noche Cuando caiga la noche